Si todo estuviera bien, las entidades financieras que invierten en deuda pública española mantendrían sus inversiones en deuda pública española. Pero si, no obstante, tú divisas que puede haber algún problema, que puede haber algún contratiempo, que puede haber alguna descompensación, lo que vas a hacer es retirar posiciones en la deuda pública española. Esto es lo que está haciendo alguna entidad financiera española, para mayor detalle, sin mencionar nombres, porque se está perdiendo la confianza en lo que sería la deuda pública española. Es, de alguna manera, sintomático lo que sería este proceder, porque puede haber un efecto contagio hacia lo que serían otros inversores en deuda pública española. Y cuidado, porque a partir de ahí nos podemos encontrar también que las entidades, grandes compañías, vayan pensando si les interesa estar domiciliadas aquí o, en otro lugar, debido a lo que son todas las amenazas de cambios tributarios que se avecinan. Por tanto, cuidado con la prima de riesgo, cuidado con los tipos de interés de la deuda pública española.